El gasoducto que se construirá en Veracruz afectará la flora y fauna marítima. Incluso podrían generarse fugas y provocar severos daños a los arrecifes, advirtió Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace México. Recordó que el gasoducto transportará gas desde Texas, pasando por Tuxpan, Coatzacoalcos y hasta Dos Bocas. Esto pondrá en riesgo la biodiversidad del Golfo de México y habrá mayores riesgos en cambio climático. Las expertas y los expertos nos han dicho que un escenario que limite el aumento de la temperatura en 1.5 grados, que es lo que buscamos en los acuerdos de París, es totalmente incompatible con el desarrollo de nueva infraestructura fósil. Indicó que el gasoducto obtendrá el gas mediante el fracking. Esto desde Texas generará una dependencia de energía de México con Estados Unidos, poniendo en riesgo la soberanía y la seguridad energética. Seguirá agudizando los síntomas de cambio climático que ya son visibles en nuestro país. Construirse el gasoducto estará muy cerca de estas zonas de arrecifes. Entonces, la propia infraestructura y ya el hecho de la instalación de la infraestructura pone en riesgo los arrecifes coralinos y las especies que están ahí, pero además también este tipo de infraestructura comúnmente tiene fugas. Aseguró que se han documentado grandes cantidades de metano en el Golfo de México, producto de diversas fugas. Esto ocasiona un cambio en la química del agua, generando impactos graves a la biodiversidad local. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.